Afectada por las obras de construcción del puente de Pozo 7 y la canalización del caño en el sector, esta mujer adulto mayor propietaria de una droguería decide hacer la denuncia pública, pues los productos de su empresa y su señora madre se han visto afectados y su único sustento ha reducido considerablemente los ingresos. Una de las personas más afectadas porque cada vez que llueve se me inunda la droguería, he tenido pérdidas cuantiosas, es la primera vez que gracias a Dios enlace de televisión me da la oportunidad para manifestarme la inconformidad que tengo con todos los daños y perjuicios que me ha causado esa obra. Producto de esta situación, Gudiela Cardona dice no aguantar más, por lo que va a proceder a buscar soluciones por vías jurídicas. La conformidad que yo tengo es mucha y tengo que admitir que yo voy a ir a derechos humanos, a donde tenga que ir para poner un denuncio en contra de la alcaldía, en contra del consorcio Barranca Bermeja, no sé, lo cierto es que ya no hay más. En esta oportunidad a través de Enlace Noticias, Gudiela quiere hacer este llamado a la administración distrital y al consorcio encargado para que atiendan su situación con urgencia. Tienen el problema de alguna forma porque realmente ya es demasiado, ya me he aguantado mucho, ya va para dos años esta obra y le hago el llamado a la alcaldía municipal y a la infraestructura y aparte de eso pues al consorcio Barranca Bermeja que es el que está al cargo de este proyecto que por favor tomen cartas en el asunto porque se me ha visto afectado el mínimo vital. La obra de construcción del puente de Pozo 7 y la canalización del caño del sector estaban previstas para finalizar en cinco meses y hoy por hoy en plena época de lluvias cumple 20 meses.